¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡A sus casas! Esta pelea se acabó. ¿Y tú qué haces aquí? Parando esto. ¿Qué no se nota? No, mamá, espérate, pues si todavía me faltan dos peleas. No te falta nada. Nos vamos para la casa ahorita mismo. ¿Cómo ves que no? Entonces te voy a llevar cargando delante de todos. ¿No es lo que quieres? ¡Azucena! ¡Azucena! ¿Lluís? ¿Qué estás haciendo aquí? Llevo semanas buscándote. Nadie sabía dónde estabas hasta que te encontré. ¿Y no habías pensado que si no sabías dónde estaba era porque no quería que me encontraras? ¿Pero por qué? Pues porque así son las cosas, Luis. ¿Cuáles cosas? ¿De qué me hablas? Cancelaste todo sin decirme nada, sin darme ninguna explicación. ¿Y qué idioma quieres que te explique que no me quiero casar contigo, carajo? Ok, ok, pero ¿por qué? Mira, no me preguntes, ¿sí? No me busques, carajo, ya, please. Entiende que te amo. ¡Azucena! ¡Ayúdenme, por favor! Oye, ¿qué te pasa? Perdóname, Luis. Se me salió, fue sin querer, perdón. ¿Pero por qué me pegas? Mira, de verdad, Luis, no me busques y déjame en paz, perdón. ¡Azucena! Necesitamos el dinero. Pero no así. ¿Entonces es como vendiendo chicles en la calle o qué? Sí, por ejemplo. Hay muchas cosas que puedes hacer que no te dejen toda golpeada. ¿Entonces para qué me enseñaste a pelear? Pues para que te defendieras de los malientes del barrio, no para que armaras tus peleas callejeras. Pero si se gana buen dinero. Pues sí, pero no está bien. Además es ilegal. Encima de todo vas a terminar en la cárcel. Ay, cállate, ni que fuera para tanto. Sí lo es. Te vas a hacer daño. No traes protectores, ni guantes, ni nada. Un mal golpe y ahí terminas, hermana. Que no, que soy muy buena, carajo. Pero no eres profesional. Pues entonces hazme una. ¿Qué? Eso, que me hagas una profesional, que me lleves al gimnasio a entrenar, que me metas a las peleas, se lo debes a mi papá. Hace mucho que dejé ese ambiente y lo hice por ti. Para que estudiaras, para que hicieras una carrera profesional. Tú y yo sabemos que yo no sirvo para el estudio, yo sirvo para dar golpes. Soy igual de buena que mi papá. Exactamente por eso. No quiero que termines en la luna como él. No, Cecilia, no. Dejas las peleas callejeras y te me regresas a la escuela. Pues no. Y si de veras me quieres ayudar, entonces me vas a llevar al gimnasio a entrenar. Arturo, por favor. Mira, te juro que si no la armo, neta, no te vuelvo a modeler con eso, ¿sí? ¡Doña Rosa! Vas como muy abajo. Descansen. ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? Aquí no hay lugar para desertores. Doña Rosa, no me diga eso. Ya sabe todo lo que pasé. Esos fueron puros pretextos, mi hijo. ¿Qué quieres? Eras brillante. Tenías un lugar privilegiado aquí. ¿Y qué hiciste? Tiraste todo por la borda. ¿Para qué? ¿En qué estás trabajando? Ah, claro. Seguramente eres el dueño de tu propia empresa. ¡Bravo! Pues acá estuvo, ¿no? Si él dejó el deporte fue para trabajar y que yo pudiera estudiar, no fue su culpa. Claro, esta es la baby, ¿no? ¿Cuánto tiempo ha pasado? La última vez que te vi eras de este tamaño. ¿Qué quieres? Aquí no hay lugar para desertores. Vale. Nada que ver, doña Rosa. No. Quiero que la entrene. ¿Y a esta? ¿Para qué? Para las grandes ligas. ¿Qué va a ser? Por Dios, esta no aguanta ni el primer round. Pues pruébeme para que vea que soy buena. Yo voy a ser igual de grande que mi papá. Mi papá jabotó en vidrio en la lona. ¿Sí sabía? Pues entonces voy a ser mejor que él. ¿A ver? A ver si como roncas duermes. Súbete. Órale. Vas. Ximena, arriba. Si le aguantas todo el round de pie, te quedas. Si no, derechito para tu casa. Pásico. Ese sí. Vamos. Todo. Todo. Ey, guardia arriba. Guardia arriba. Eso. Ahí. Ahí. Vamos allí. Vamos. Ey. Guardia. Guardia. ¡Rango, Ximena! ¿Estás bien? ¡Excelente, Ximena! ¿Estás bien? ¿No te la escribís? ¡Ey, Ximena! ¡No te donó 10 minutos! ¡Aplausos para Ximena! Ey, niña. ¿A dónde vas? Ya me voy. No aguanté ni medio round. No, no aguantaste ni medio round. Pero tienes garra. El entrenamiento empieza mañana a las 7. No llegues tarde. ¿De veras? Sí. Gracias, doña. No me digas doña. Soy rosa. Gracias. Me prometo que no se va a arrepentir. Si me sale como tú, por supuesto que me voy a arrepentir. Órale, pase. Muy bien, Ximena. ¡Te lo hiciste! Tú sabes que empecé a entrenar no porque me fuera a dedicar al deporte, sino... pues, para aprender a defenderme por... por lo que me pasó. Pues, justo por eso no debería molestarte que otras mujeres entrenen. Si no, van a competir contra ti. Mira, como sea, simplemente no me parece. Bueno, como tú quieras, pero siento que nos estamos desviando del tema realmente importante, que es que, según tú, lo hice. Ay, no, Marita, no manches. No, no quiero hablar de eso ahorita, ¿sí? Mira, Susana, yo sé que puede llegar a ser muy difícil hablar de esto con él, pero... pero tú se lo tienes que decidir. Por lo menos si lo amas un momentito. Ajá. ¿Y qué le digo? Simplemente sé sincera con todo lo que pasó. ¿Tú crees que de verdad es fácil para mí hablar de esto? Además, estoy segura que en cuanto se lo diga se va a ir... no sé, se va a ir corriendo. Le voy a dar asco. Mejor así. No, 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 no. Además, nunca lo vamos a saber si no se lo dices. Él tiene que entender que si te violaron no fue por tu culpa. No usamos esa palabra, ¿sí? Perdón, pero... creo que lo primero es afrontar la realidad y llamar a las cosas por su nombre, ¿no? Si tú nunca afrontas la verdad, nunca la vas a superar. No le tengas miedo a la realidad. A ver, yo no tengo miedo, ¿eh? Date cuenta de lo que hiciste por no afrontar la realidad. Mira, primero rompiste tu compromiso con Luis. Después te fuiste de tu casa. Luego cambiaste de trabajo y ahora estás entrenando. Por supuesto, para aprender a defenderme y que ningún hombre se vuelva a sobrepasar conmigo por miedo. Y sobre todo por lo que te dije el primer día, ¿te acuerdas? Debes ir a terapia. En el Instituto de la Mujer te pueden dar informes sin ningún costo. Créeme, la única que te puede ayudar a salir adelante eres tú misma. Yo no sé, pero... Ay, no sé, como que diciendo que la terapia no es lo mío. Sí, claro, no es lo tuyo como tampoco lo fue de iniciarlo, ¿no? El saco es tu oponente. Tus piernas tienen que estar firmes, ¿ves? Firmes para que tengas más potencia en las pulgas. Cuando el saco regresa, ese es el swing y entre más fuerte le pegues, más fuerte va a regresar. Dale, duro, venga, ahí está. ¡Qué fuerte, duro! Pero si ni me mueves, Cecilia, dale. Está muy duro. Pues de eso se trata. Piensa, piensa en dejar marcados tus nudillos en el saco, ¿me explico? Imagina cómo tu mano traspasa el guante y de, ¡hey, ponme atención! Y dejas marcado el saco, hazlo, ¡venga! Fuerte, fuerte, no te distraigas. ¿Duele? Claro que duele, pues, ¿qué esperabas? ¿De qué crees que se trata? Dale, fuerte, eso, eso. Dale 15 minutos sola y quiero oír los golpes hasta donde yo esté. Dale, dale, escucho. ¡no se oye! ¡Quiero que le pegues más fuerte! Oye, ¿qué te pasa? Ay, perdóname, no te di pasar, es que, como no eres nadie. Ah, ¿quieres ver quién soy? Pues, ¿cómo vas? ¿Tú crees que yo te tengo miedo, India? Este no es tu lugar, fíjate. ¿Y cuál es, ¿eh? Según tú. Pues, ¿hay uno pisos en mi casa, cuál va a ser? Pues, sí, sí voy a fregar los pisos, fíjate, pero con tu coro. ¡Pedea, pedea, 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 ¡eh, 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 ¿qué está pasando? Tranquila. ¿Eh? ¿Qué pasa? Estoy esperando. Pues, esta que me puso el pie y me dijo, venga, tú mejor regresate a tu rancho que aquí nadie te quiere. Ay, te voy a... Basta, silencio. ¿Quieren arreglar algo? Vámonos al cuadrilátero. Dame. Venga, aquí es donde quiero ver las dudas, aquí, aquí, mirándose una a la otra, aquí es donde tienen que sacar la energía y el coraje que traen guardado. Venga, ahí está. No paques la guardia. Si te descuidas, te puede ir peor. Peor. Uno, dos, tres. Adiós. ¿Ya ves? No sirves para esto. Pues, mejor mañana ni vengas. La voy a matar, la voy a matar, la voy a matar. Ey, 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 ey. ¿Qué pasa? ¿Qué onda contigo? Una chava del gimnasio que se siente mucho se la pasó insultándome porque soy indígena. ¿En serio? ¿Y doña Rosa ya lo sabe? Sí, la doña nos subió al rin que es que para que se nos bajara el coraje. ¿Y ahí te desquitaste? Me gano. No pasa nada. No te sientas mal. Ahora que doña Rosa te enseñe dos, tres golpes no va a ver quién te gane. ¿Y si no la armo para esto? ¿Y si nos llevo como profesional? No, no, no digas eso. Tienes mucho talento. Pues sí, para las peleas callejeras, pero en el gimnasio nomás no doy uno. Pero hermanita, apenas llevas un día a tener algo de paciencia. Yo sé lo que eres. ¿Y ahora sí crees en mí? Siempre he creído en ti. Me puse de malas por la pelea callejera, pero sé que vas a triunfar. Como dijo doña Rosa, tienes garra. Pues ojalá, porque con lo mala que soy para la escuela, si no sirvo para el box, no sirvo para nada. No vuelvas a decir eso. Nunca. Quiero felicitarlas a todas y a cada una de ustedes porque me han demostrado que pueden llegar a ser unas verdaderas campeonas. La buena nueva es que fuimos elegidas para representar al barrio en la estatal juvenil de boxeo. Pero no se emocionen. Solo dos de ustedes pueden ser las elegidas para estar ahí. Así que la cosa se pone mucho más reñida. y como la final va a ser aquí, quiero que me hagan sentir muy orgullosa. He decidido que ustedes cuatro van a estar en la final. ¿Yo también? Sí, te lo ganaste. Síganle. Doña Rosa. ¿Sí? ¿Puedo hablar con usted un minuto? ¿Qué pasó? Yo no quiero ir a la estatal. ¿Y por qué estás entrenando diario? ¿A qué vienes entonces? Usted sabe que yo llegué a entrenar aquí por una razón pues muy diferente y pues la verdad no creo ser pues mejor boxeadora que Jimena ni que Luz? A ver, a ver, a ver, escúchame. Cuando tú llegaste aquí a este lugar y me contaste tu problema, ¿qué fue lo que yo te dije? Que aquí se venía a pelear por la vida y por una misma. Exacto. Tú has vencido la primer barrera que es el miedo y lo lograste y ya has demostrado al paso de los días que tienes talento, capacidad, coraje, pero sobre todo, carra. no te dejes caer, no tires todo por la borda. Sí. Y gracias, pero... A ver, ¿pero qué? ¿Pretextos? ¿Pretextos? No quiero escuchar. Mañana son las eliminatorias. Si quieres, sirve. Si no quieres, no vayas, haz lo que quieras. Pero aquí yo solo quiero ganadoras. Escucha, ganadoras y búscate otro gimnasio. No, doña Rosa... No me interesa lo que me digas. No se vaya. Tírale, tírale. Venga, ahí está. Venga, eso, eso, eso. Izquierda, izquierda. Eso es la más rata. Muy bien, Cecilia, muy bien. Eso. Muy bien. Estoy muy orgullosa de ti. Muchas gracias, doña Rosa. Durante este tiempo has demostrado un gran compromiso y una enorme responsabilidad con el pugilismo. Estoy segura que puedes llegar a ser una verdadera campeona. Pues, no le niego que luego no me siento tan fuerte, pero gracias a usted y a mi hermano que confiar en mí sé que puedo seguir adelante. Y por mi papá, que puedes descansar. No, no lo hagas por ellos. Hazlo por ti. Yo nunca me equivoco, Cecilia. Escúchame bien, nunca me equivoco y yo vi algo en ti. Solo espero que nunca me decepciones como lo hizo tu hermano y tires todo por la burba. Y no fue su culpa, lo hizo porque pensó que era lo mejor para mí. Seré el sereno. Aquí lo único que importa es que pongas en alto a la mujer valiente que eres, el apellido de tu papá, ¿no? Venga, pues, dale, síguele. La izquierda, la izquierda es lo que más falla. Duro, duro. Quiero sentirlo. Muéveme, tírame, Cecilia. Ahí está. Eso, eso. Cúreme de aquí. Eso, eso. No bajes la guardia, Cecilia. No bajes la guardia. Azucena, Azucena. ¡Ausena! ¡Ayude! No me, no me, no me, por favor, por favor, tírate. No me, no me, no me. ¿Qué te pasa? Me lastimaste. Ay, fresca. Hola, hermanita. Conmigo, tómate una. ¿No quedamos que ya no ibas a tomar? Perdón, hermanita, pero es que yo no quería. Pero es que me corrieron. ¿Cómo que te corrieron? No inventes, Arturo, acabas de entrar, no puedes estar cambiando de trabajo a cada rato, no duras en ninguno. Pues es que me corrieron. Sí, eso ya me lo dijiste. ¿Y qué? ¿Luego la renta qué? ¿Cómo la vamos a pagar o qué? Es que se me perdió el dinero o me lo robaron y pues me invitaron a unas chelas. ¿No traes lo de la renta? No inventes, Arturo, ahora sí nos van a correr, ¿eh? Dame, dame eso. Ven acá. ¿A dónde vamos? A bañarte con agua fría para ver si así se te baja. Perdóname, Luis. Pero oye, ¿no me puedes llegar así de la nada por la espalda? Casi me da un infarto. Pues te estoy hablando, pero no me oyes. Sí, traigo los audífonos que esperabas. ¿Qué necesitas? Vine a traerte unas flores y a invitarte a cena. Perdón. De verdad, no te sentí llegar. Perdóname tú a mí por sorprenderte así. No me acordaba que pegabas tan fuerte. Estaban muy lindas. Bueno, están. Están muy lindas. Gracias. Mi amor, de verdad, no sé por lo que estés pasando o si te hice algo, pero puedes decirme, puedes confiar en mí. No quiero hablar de eso, ¿sí? No, no tengo ganas de hablar de lo nuestro ahorita. Entonces, déjame convencerte que quiero estar contigo y ayudarte. Mira, lo que me está pasando es mi problema y lo tengo que arreglar sola. Habla con tus papás. Están muy desesperados, por favor. Mira, no voy a hablar con ellos ahorita y por favor, te pido que no les digas que me viste, ¿sí? Por favor. Está bien. Mira, de verdad, ahorita no tengo ánimos de hablar de lo nuestro, pero dame unos días y te prometo pues que hablamos, ¿sí? Lo que tú quieras. Solo dime una cosa. ¿Todavía me amas? Si no me dices nada es porque aún sientes algo por mí. mírame a los ojos. Te amo. Por favor, no. Por favor, no. Por favor, no. Lárgate, que no es que... que no puedo, que no... ¿te puedes largar? ¡Lárgate! ¡Azucena! ¡Azucena! ¿Ya te sientes mejor? Sí. Perdón, no lo vuelvo a hacer. Eso dijiste la última vez y mira qué bien lo cumpliste, ¿eh? Ya sé. Sí me siento bien, madre. Pues más te vale. ¿O qué? ¿Quieres terminar en las calles igual que mi mamá? No digas eso. Tú sabes cómo me pegó lo de ella. A mí también. Y tú ni siquiera estabas con el pretexto de que ibas a ser boxeador como mi papá. ¿Y qué es de ti ahora? Nada. Pues no. Nada. Me usaste de pretexto para salirte del box si la entraste a la madera. Y en lugar de ser como mi papá te volviste igual de borracho que mi mamá. Es que ella sufrió mucho lo de mi jefe. Y yo también. Y si me vine contigo fue porque me daba vergüenza que todos en el pueblo me vieran con lástima por ser hija de la teporocha. Bueno, ya. Ya pasó. Sí. Ya pasó. Pasó hoy y la semana pasada y quién sabe cuántas veces más. Y luego lo de la renta, ¿qué? Mañana mismo busco otra cosa. Y si no veo, ¿qué hago? Pero yo consigo la feria sí o sí. Yo que venía recontenta porque casi califico a la estatal de box. Qué chida, manita. Vas a ganar, vas a ver. No, ya no voy a ir. ¿Por qué? Me voy a poner a trabajar. Hay que sacarlo de la renta. Ya vi que tú no puedes solo. No, 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 no. Yo me hago responsable. Le juro que mañana encuentro otro trabajo y hasta mejor. Pero a ti ni se te ocurra dejar el box. Hazlo por mí. Por mi jefe. Haznos orgullosos de tu talento. No sé. Voy a pensarlo. Y pues a ver de qué encuentro porque muy apenas se acabe la secundaria. Pero aunque sea limpiando casa. Que no. Hazme caso. Yo lo soluciono. Tú confía en mí. ¿De veritas? ¿De veritas? ¿De veritas? Lista, Cecilia. Nada más no bajen la guardia. Venga, venga. Fuerza. Eso. Uno, dos, tres. Se acabó. Muy bien. Qué aseciación. Lo haces increíble. Sácala, sácala. ¡Fuera! Dos, uno, dos, tres. Estás fuera, Ximena. Muy bien. Estás excelente. Me está sacando la jarra muy bien. Dense cuenta muy bien cuál fue el proceso. Alex, nos vamos a hacer. Que irónica es la vida que yo nunca comprendía esos dichos que mi abuelo me decía Pero al pasar del tiempo poco a poco fui entendiendo sus palabras llenas de sabiduría ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.